Get Up presenta De vuelta al colegio Sofía siempre eligió lo mejor para su hijo La mejor escuela, las mejores vacaciones Y los mejores juguetes para su desarrollo Todos los días despedía a Sebastián Antes de irse a trabajar Confiando plenamente en la educación del colegio Un día notó que Sebastián Había empezado a comer mucha comida a chatarra Y esto la llenó de preocupación Buscando una solución a este problema Contactó a los especialistas en alimentación saludable De Get Up Incribió a Sebastián en el nuevo programa De loncheras infantiles Y pudo darle lo mejor a su hijo Una alimentación de calidad Que le ayude a mantenerse con energía en el colegio Cuidando de su salud Y dándole hábitos saludables Como Sofía Tú también puedes mejorar la vida de tus hijos Get Up 5 años renovando vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!